Mira, si espera por favor no te vayas, salvos por gracia, salvos por gracia y es por su gracia y su poder que podemos ser llamados instrumentos de su amor. ¿Sabes? La salvación no era para ti, ni era para mí, no era para los extranjeros, no era para los gentiles. La salvación era exclusivamente para el pueblo de Israel, pero como ellos se les presentó esa salvación y no creyeron en esa salvación, tuvo que venir Jesús y colocó a muchos de sus apóstoles a hacer esa obra tan importante, la gran comisión. Y uno de los apóstoles que fue más comisionado para que se predicara el evangelio a los gentiles fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en Especios 2, 4, 8 nos dice de la siguiente manera. Me llama mucho la atención este texto bíblico 2, 4. Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracias soy salvo. Por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Mucha gente piensa que porque yo me la paso predicando y ando gritando y ando hablando duro, de ser salvo, no. En un momento dice su palabra, ¿en qué momento se acercará? Y me dirán, maestro en tu nombre echamos fuera demonios, maestro en tu nombre profetizamos, evangelizamos, apartados de mí. Y lo demás tú te lo sabes, si andamos fuera de la voluntad de Dios, entonces nos vamos a encontrar de que fuera de la voluntad de Dios no podemos hacer absolutamente nada. Tenemos que estar en la voluntad de Dios, tenemos que estar en el propósito y en el precepto de ese Dios maravilloso. Tenemos que darle la gloria a Dios y no agarrarnos la gloria. Y hoy día muchos de nosotros queremos que Cristo venga, ¿sí? Que venga Cristo, que venga y gritan, ¡Cristo viene! Y ellos en contienda, en ira, en disensión, en pelea, en conflicto, y Dios es amor. No, pero también en fuego consumidor está bien, sí, yo no he dicho lo contrario, pero es amor. No, no piensas tú que donde Dios te sacó, también necesitas sacar a otras personas. De donde Dios, o sea, tienen que darte la espalda, no como la mujer del oro. ¿Para qué? Para saber de dónde Dios te sacó. Si Dios te sacó de la impureza, entonces ¿por qué tú eres falto de misericordia? Tenemos que tener la misericordia de Dios en nuestra vida. Y saber que Dios está llamando a otras personas, quizás a través de tu testimonio, quizás a través de ti. Y como ha entrado un espíritu de arrogancia en vidas que Dios ha salvado y que ahora por curar una tos, una pestecita, creen que son grandes ministros de Dios. Entonces se olvidan de dónde vienen. Señores, nosotros no íbamos a ser salvos. Se los recuerdo. Nosotros no íbamos a ser salvos. Fue la misericordia y la gracia de Dios que nos enseñó a que hoy, por la voluntad de Dios, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, es que somos salvos. Tú y yo no íbamos a ser salvos, no para nada. La palabra de Dios lo dice y luego te lo explico en el libro de Juan 1, 11. Sí, y mira, salvos por gracia, la muerte de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario fue lo que permitió que tú y yo seamos salvos. Es el acontecimiento cumbre realizado en beneficio de la criatura humana. El Redentor en vida se había referido al alcance del amor de su Padre para con la humanidad, porque Dios nos ama con amor eterno. Y fíjate, al extremo de enviarle a él un unigénito, su unigénito, a cargar con nuestras miserias, con el fin de que quienes creyeran en él recibirán vida eterna. Gloria a Dios, gracias a Dios por esa vida eterna. La naturaleza humana, corrupta y pecaminosa, se apartó de su Creador, por lo que carecía de méritos para una reconciliación. Por ello es que el propio Hacedor Dios tomó la iniciativa para reestablecer la armonía, proveyó su misericordia divina en la oferta de su unigénito Hijo de Dios, Jesucristo, para obviar la desobediencia de su criatura y enderezar su trayectoria. La salvación del alma es un asunto gratuito, gratuito para el que la espera, pero costosa para quien la ha alcanzado. Tiene un precio el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, su muerte redentora. Nos despejó la vía para llegar al Padre. No nos cuesta nada, pues Dios estableció que la vida eterna no se alcanzará por méritos propios. ¿Estás escuchando? No es por obra para que tú no te gloríes. Ay, que yo predico mejor que tú, que yo voy a la iglesia si tú no vas, que yo voy al ayuno y tú no vas. No, esto no es por obra, señores. Esto es por la gracia de Dios que somos salvos, por su amor y su misericordia. Nadie, que nadie posee a fin de que no pudiéramos gloriarnos de haberla logrado en nuestro propio esfuerzo. Solo la fe nos basta. Una fe sincera que nos permita lograr nuestra restauración a la gloria de Dios. Acogerse a esta esperanza de vida y presente y futura será una de las elecciones más significativas de la persona humana. Solo su gracia revelada en su sacrificio nos provee la salvación. La salvación es gracia de Dios, un don de Dios, un don perfecto de Dios. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tú condenas a tu hermano? ¿Por qué señalas al prójimo? No lo hagamos. No somos quienes. Sí, porque eché cuatro gritos en una tarima y te levanté y digas yo soy evangelista. No, lamentablemente eso no es así. Esto no es por obra para que nadie se gloríe. Esto es un don de Dios. Él salva a quien Él quiere, no al que tú quieres. No, Señor, esto no es por billetes, señores. Esto no es por prosperidad, ni por arrogancia, ni por subjetividad o objetividad. No, esto es por la gracia de Dios. Y te lo explico a través del libro de Juan, que me llama mucho la atención este libro porque es un libro que le habla derechito a uno. Miren, Juan 1.11. A los suyos vino. Fíjense lo que dice. A los suyos vino. Y a los suyos no le recibieron. ¿A quién vino? Jesús. Jesús vino a quién? Al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para libertarnos del pecado. Y ellos estaban esperando a otro legislador de una forma distinta porque tenían un yugo a su lado, que era el yugo romano. Ellos querían que Jesús viniera a salvarnos terrenalmente, pero Jesús vino de una forma distinta. Jesús vino para libertarnos de una forma espiritual. Y dice, mira lo que dice aquí en el 12. Mas a todos, a todos, los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de quién? De Dios. O sea, que tú y yo, por su misericordia, por su gracia, por su amor, por su poder, es que somos salvos. No es por obra, dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 4, del 4 al 9. Esto no es por obra, para que nadie se gloríe. Este es por la misericordia de nuestro Dios. Por el amor que Dios tiene hacia las almas. Ni siquiera es tanto hacia ti, sino hacia todos. Entonces tú condenas y señala a tu hermano. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Sigue mi compadre, dale la de, dale corazoncito. Recuerda que Jesús te ama. Amén.